Julio Basulto, buenas tardes. Amigo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Feliz de verte y escucharte. Lo mismo digo. Qué grande eres. Qué bien te veo. Deberíamos pagarte todos los días de nuestra vida. Bueno, me pagan, ¿eh? Por estar aquí. Nuria e Isabel, ¿estáis de acuerdo? Están de acuerdo. Pero escúchame, que a mí me pagan, ¿eh? Por estar aquí. Me pagan una miseria. En comparación con lo grande. Pero quiero decir que esto es un trabajo. Sí, sí, es cierto. Aunque, te digo, ¿eh? También intento siempre pensar que cuando vengo a la radio no es trabajo. Entonces lo disfruto más. Sí, sí. Mira, ahora tenemos una invitada maravillosa, ahora lo comentarás, Conchi García. Y hablábamos yo de lo importante que es rodearse de gente que trabaja bien, ¿no? Y eso hace que tu vida sea mejor, en todos los sentidos, ¿no? Por eso estoy aquí. Si trabajases mal, no estaría aquí. Claro, es verdad. Pero no lo haces mal. ¿Vamos al lío? Vamos. Bueno, y empiezo con una pregunta para nuestros oyentes. ¿Sabían que uno de cada cuatro niños españoles, uno de cada cuatro de seis a nueve años presenta sobrepeso y que uno de cada cinco obesidad? Bueno, no es un asunto trivial, lo hemos comentado muchas veces, Julio, dado que en España el sobrepeso reduce la expectativa de vida en 2,6 años y entre otras enfermedades produce diabetes, enfermedades cardiovasculares, demencia, cáncer. Bueno, por eso es tan importante prestar atención, mucha atención a libros como el que acaba de publicar nuestra invitada de esta tarde, la también nutricionista Conchi García. Se titula Tina disfruta comiendo. Lo publica Timun más infantil. Las ilustraciones son de Natalia Juana Belló y su subtítulo es Cinco historias para que la hora de la comida sea un momento feliz. Así que Conchi está aquí en los estudios de Barcelona con nosotros. Conchi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Enseguida hablamos de él, pero antes, la patraña de la semana. A veréis, está publicada el pasado 7 de junio en El Mundo y que nos ha hecho llegar Javier Martínez desde Vigo. Leo, Cristiano Ronaldo recuerda la anécdota de la Coca-Cola y lanza su agua alcalina. Y dice, a una edad me permito pocos errores para rendir en mi profesión. Cuéntanos. Bueno, pues me la ha enviado no solo Javier Martínez, sino muchas personas me la han enviado precisamente por estar publicado en el Diario del Mundo y precisamente por ser Cristiano Ronaldo. Es algo que tiene mucho impacto. Mucha gente se lo va a creer. Mucha gente va a creer erróneamente que su rendimiento deportivo tiene algo que ver con el agua alcalina. No, la respuesta es no, no tiene nada que ver. Es una patraña. Nos dice que es importante para su rendimiento deportivo y dice que hay estudios científicos. Y entonces, si uno entra en PubMed, en la base de datos de estudios científicos, encuentra muchos, muchísimos estudios de todo tipo. Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión. Incluso se encuentra estudios, por ejemplo, de qué ocurre si me tiro desde un avión sin paracaídas. Esto está publicado. ¿Vale? El parachute. Pongan parachute en la base de datos. ¿Por qué? Porque la gente... Sí, sí, está publicado. Gente que sobrevive después de tirarse de un avión sin paracaídas. Claro, porque solo se publica el estudio del que sobrevive. El del que se muere no se publica, con lo cual no tiene interés. Entonces tú puedes interpretar erróneamente que es que tirarse de un avión sin paracaídas se asocia a más supervivencia cuando no es así. También hay estudios del llamado intercesor y praying. ¿Lo conoces esto, Conchi? ¿El intercesor y praying? ¿Vosotras? No, Isabel, Nuria. Los siguientes tampoco. No las hagas hablar que es que no quieren hablar. Bien, bien. Pero bueno, van sonando de fondo. No, sí, no, sí. Tu amigo, Carlas, intercesor y praying. Ni idea. Es rezar para que se cure alguien. De manera en la que tú intercedes por esa persona. Por ejemplo, en el cuarto piso de un hospital hay gente con, pues no sé, nefropatía aguda. Y tú rezas para que se curen los del cuarto, pero no los del quinto, que también tienen nefropatía aguda. Sobre esto hay un montón de estudios publicados. Pero eso no significa que sea útil rezar para el del cuarto y no el del quinto. Que hay estudios sobre el agua alcalina no da credibilidad a que el agua alcalina funcione. Para desmentirlo, uno sencillamente tiene que entrar en la Wikipedia en inglés. Ya te dice directamente que con otras palabras más finas, que es una tontería. Pero, pues ya que estamos, me he puesto a ver lo que decía el doctor Eddard Ernst. Eddard, como Eddardo. Ernst es una figura, es una persona, la conoces conchi, es una figura muy reputada en el ámbito científico. O lo que dice la doctora Marion Nesle, que también la conoces conchi, es una autoridad en nutrición. Marion Nesle dice que es una tontería. Así, ¿vale? Y Eddard Ernst dice que los estudios que hay sobre el tema son metodológicamente frágiles, con conflictos de interés y con sospechosos resultados positivos uniformes. ¿Vale? Es decir, bueno, que no tires el dinero. Y ya, por último, cito al doctor Kent, es imposible de pronunciar, Sepp Hovich, lo voy a deletrear. Bueno, está bien. Empieza por Sepp como septiembre, pero sin la T, y luego sirve por K-O-W-I-T-Z, ¿vale? Si alguien no sabe pronunciar. Bueno, pues tiene un artículo que se llama la ionización y alcalinización del agua, ¿vale? No te tragues la exageración. Dice, es otra moda sin ciencia que la respalde, ahorre su dinero. Y además, yo pienso que, en mi opinión, es de dudosa compatibilidad con la legislación, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Ya está. Estupendo. Y ahora la buena noticia nutricional de la semana. A ver, es la publicación de una rigurosa investigación, la Visión Cochrane. Siempre hemos dicho que es muy buena. Lo es, lo es. Es una muy buena referencia. Titulada, dietas de bajo índice glucémico o baja carga glucémica para personas con sobrepeso u obesidad. Cuéntanoslo. Resume un poquito esta noticia. Bueno, brevemente, porque queremos que hable la invitada. Y si alguien quiere saber lo que es el índice glucémico, la carga glucémica, que es algo complicado de explicar, a mí siempre me ha chirreado un poco. Cuando algo me cuesta mucho de entender, digo, ¡Uy, qué difícil! Imagínate hacer una dieta pensando en el índice glucémico de los alimentos que tienes. Claro. Pensando en la alcalinidad de los alimentos que tienes. Pensando en el yin y el yang, en si te da calor o si te da calor. Es que es complicado, de verdad. En la universidad nos hacían calcular el cociente calcio-fósforo de los alimentos. Y me dio tanto para lo estudiarme lo que busqué. Estudios que contradijeran el ratio calcio-fósforo y acabé antes, porque no hay estudios que lo sustenten. Está bien. Total, que con el índice glucémico y la carga glucémica me pasa un poco igual. En resumen, Cochrane viene a decir que no hay pruebas de que ayuden a adelgazar en relación a dietas con diferentes cargas glucémicas o índices glucémicos o cualquier otra dieta. Por lo tanto, oiga, siga una dieta saludable y déjese de cálculos complicados. Nada más. Estupendo. Bueno, pues, uy, que me ahogo. Eso es la carga glucémica. Te falta, te falta. ¿Quieres agua alcalina? No, no te preocupes. Es que me ahogaba. Bueno, bienvenida, Conchi. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Dejo que Julio, que es quien además ha prologado este libro, resuma tu currículum. Pero antes, cuéntanos un poquito a quién va dirigido Tina Disfruta Comiendo y qué te ha llevado a escribirlo. ¿Por qué? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de acompañaros esta tarde. Tina Disfruta Comiendo es un libro que es para toda la familia. Es cierto que va dirigido a niños y niñas a partir de tres, cuatro años, pero al final de cada historia encontramos un apartado de recursos para familias, donde hay información, ejemplos, recursos, consejos, para que las familias puedan poner en práctica. Y, pues al final, pues es un libro para que lo comparta toda la familia. Está bien. Bravo. Bueno, yo tengo que hablar de su currículum. Hemos dicho que es nutricionista, pero... Así a secas. Así a secas es poco decir, porque tiene un currículum espectacular. Además de nutricionista colegiada, y si no me he descontado, tiene dos másteres relacionados con la nutrición en la infancia, es consultor internacional de lactancia materna certificada IBCLC, y entre sus cargos dirige el Instituto de Estudios de Salud y Nutrición, ISNUD, que ahora nos explicas por favor un poco qué es esto, un centro de formación para profesionales de la salud especializado en pediatría. Y, además, es autora de La leche al bocadillo, de MR Ediciones 2021, y del libro Vamos al mercado, de Timunmas 2022, y también es autora de Dos hijos e y una hija, si no lo explico mal. Bueno, debe ser coautora, ¿no? Es cierto, es coautora. Es autora principal. Es autora principal. Y, bueno, la pregunta es, en primer lugar, si nos explicas brevemente qué es esto de ISNUD, y si ha influido en este libro, o en tus libros, y si tus hijos, si tus hijes, han influido también en el libro. Bueno, pues muchas gracias porque eres muy generoso con lo de mi currículum, para empezar. Y ISNUD es un centro de, bueno, es el Instituto de Estudios de Salud y Nutrición, y es un centro de formación de posgrado dirigido a profesionales de la salud, y es un centro que está especializado en el área pediátrica. Entonces, infartimos formaciones de posgrado para profesionales sanitarios, pues, sobre todo estamos centrados en el área pediátrica, ¿no? Y es, pues, bueno, un centro en el que ofrecemos actualmente diferentes formaciones. Y sobre mis hijos, mi hija y mis dos hijos, pues sí, por supuesto que son los que más me han enseñado y los que más me han ayudado en todo este camino, que por cierto es algo que incluiste en el prólogo, un precioso prólogo, por cierto, el del libro. Y sí, me han ayudado muchísimo. Yo creo que el personaje de Tina, que es la protagonista de los cuentos, tiene un poquito de mí y tiene mucho de mis hijos. O sea, ¿se parece físicamente a vosotras? Físicamente, no. Pero tiene mucho, tiene mucho, sobre todo de mis hijos, ¿no? De hecho hay muchos guiños a mis hijos, ¿no? Hay una parte donde pues llama culetes a los albaricoques, y eso es una genialidad de mi hijo pequeño Iker, que tiene tres añitos, el llamarle culetes a los albaricoques. Y sí, hay muchos guiños a mis hijos, y bueno, he aprendido muchísimo con ellos. Oye, y uno de los cuentos se titula ¿Qué difícil es ser verde? No vamos a destriparlo, pero sí te queremos preguntar por el apartado Recursos para familias, en el que, claro, respondes a esa pregunta. ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación? Cuéntanos. Pues esta historia, ¿Qué difícil es ser verde? Trata del rechazo a las verduras. No la quiero destripar, pero, pues bueno, esa es la historia, ¿no? De este rechazo, esta aversión que tienen los niños y niñas pequeñitos a comer verduras, ¿no? Primero hay que entender que esto es algo muy normal durante la infancia. Bueno, es una gran preocupación de muchas familias, ¿no? Que los niños y niñas pues rechacen las verduras. Pero hay que entender que esto es algo natural. Los niños y niñas rechazan el comer verduras pues de forma innata, ¿no? Porque nacen ya preparados para a partir del año, los dos años, empezar a rechazar este tipo de alimentos, ¿no? Por un factor pues puramente evolutivo, ¿no? A la adolescencia, en la adolescencia empiezan a aceptar ya un poquito mejor las verduras, pero sí que es cierto que se unen diferentes factores que hacen pues que las empiecen a rechazar. Que son poco energéticas, que tienen un sabor un poquito amargo y eso hace pues que las empiecen a rechazar. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación? Pues en principio lo fundamental y lo que yo recomendaría sería no obligarles, no obligarles, no forzarles, no insistirles, no coheccionarles para que coman verduras. Igual que no lo haríamos con un adulto pues no lo deberíamos hacer tampoco con un niño pequeñito que está rechazando un alimento. Tener verduras en nuestra casa, ¿no? Que estén disponibles en nuestra casa y ser ejemplo. Eso es fundamental. Y en tercer lugar, yo diría también tener mucha paciencia. Eso es algo fundamental, que eso es algo que creo que Julio también en ocasiones recomienda, ¿no? La paciencia es algo fundamental. Sí, no sé si te pasa a ti que la gente te dice a ticarlas, ¿no? Pero a nosotros, los nutricionistas, nos pasa mucho, ¿no? Tengo mucha paciencia, pero mi hijo no come verdura. ¿Ya qué edad tiene tu hijo? Dos años y medio. No, no, o sea, mucha paciencia no tienes. Paciencia de 10 años o de 20 años. Madre mía. Claro. ¿20 años? Y luego con esto de las verduras, brevemente, bueno, dos cosas. Ayer ella y yo hicimos un directo en Instagram y está en su cuenta de Instagram y la mía. Por cierto, su cuenta de Instagram es mamá-y-nutricionista, ¿vale? Mamá y nutricionista. Bueno, la buscan y la encuentran, ¿no? Hicimos un directo en el que hablamos brevemente sobre este tema y avisamos de que hoy estaríamos aquí en la radio, ¿no? Y comentaste esto de las verduras y del rechazo por si alguien lo quiere escuchar y también hablaste, ya no lo comentamos hoy, del plato de Harvard, de por qué ella no habla del plato de Harvard o la pirámide. Y ahí lo explico muy bien. Si alguien lo quiere escuchar, pues Isabel se ríe porque lo escuchó. Y gracias, un honor. Total, que con esto de las verduras brevemente explico algo que no dije ayer y es una genialidad. Él pedía a Carlos González, a quien admiramos. Le explico una vez una cosa que se me quedó grabada, ¿vale? Los niños tienen un rechazo innato por las verduras porque no tienen calorías, como tú has dicho. O sea, el niño quiere venir aquí a vivir, no piensa en vitamina. Con los fosquitos. Claro, sí. Es que es lógico. Tú a un niño le das un fosquito y una espinaca, macho, y es que seguro que... Total, que explico... Además lo lleva cromos. Esa, lo lleva cromos. Pues explico algo que yo nunca había caído en la cuenta y es maravilloso que es. Te invito a que te vayas al campo o que te vayas a un bosque y te comas una verdura. Tu hijo no sabe que esa verdura de color verde y de sabor amargo es comestible. De igual manera que tú en el campo no te comerías una verdura, a no ser de que sepas muchísimo que eso es un espárrago comestible, porque lo muerdes y dices, mmm, este saborcito... a ver si va a ser veneno. Al niño le avisa ese sabor amargo de que a lo mejor está delante de veneno. Bueno, su cerebro no sabe que eso es comestible. Su cerebro le dice que eso no es comestible, ¿no? Eso es lo único que añadiría. Lo de la paciencia de años ya lo has dicho. Y por último, sobre lo que has comentado del sabor, hay una experta, y apuestos por qué no citarla, en el tema una persona que ha publicado muchísimas investigaciones sobre esto, en PubMed, que se llama Melisa, con dos s, Bartik. B-A-R-T-I-C-K. Y ya está, una pregunta para ti. Sobre lo que has añadido, sobre lo que has dicho de que la alimentación es importante, por eso has escrito este libro, ¿no? Añadiría que el 78% de los casos de diabetes son atribuibles al sobrepeso, que se gesta en la infancia, por eso la importancia de este libro, ¿no? El porcentaje es menor en las enfermedades cardiovasculares, pero también es muy alto en la demencia y en el cáncer, y también es muy alto, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿tú crees que mamás, papás, población en general, es consciente de esta situación en tu experiencia o en función de lo que has visto en tus cursos? Yo creo que cada vez son más conscientes de la importancia que tiene la alimentación en relación a la salud. Al menos cada vez hay más información, ¿no? O la información es más accesible, eso sí que es así, ¿no? Antes, por ejemplo, yo creo que se ofrecía, por ejemplo, un zumo a los niños, pues pensando que era un alimento súper saludable que les podía prevenir de un resfriado, o incluso curarlo, y que, bueno, que incluso podían crecer tanto como el famoso primo del anuncio. Y hoy en día se siguen ofreciendo muchos zumos, por desgracia, pero, pues afortunadamente hay muchas familias que lo hacen sabiendo, pues, que no es un alimento muy saludable, que no van a crecer por tomarse zumos y que no les va a proteger de los resfriados, ¿no? Entonces yo creo que eso ya es un cambio. Es cierto. Desde luego. Kira Lardilla Valiente. Trata sobre los problemas que sufre en el patio una niña con enfermedad celíaca, y de nuevo aportas, además de un ilustrativo cuento, recursos para familias. ¿Algún detalle sobre esto? Pues este cuento yo creo que es muy interesante porque, aunque trate el tema de las enfermedades o patologías que llevan a la restricción de algún alimento, no solo va dirigido a niños y niñas que tengan que evitar algún alimento en su dieta, pues por un motivo de salud, ¿no? Yo creo que es importante que todos los niños sepan que todas las personas nos alimentamos diferente, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Que haya diversidad y que todos comamos diferente. Pero que hay niños y niñas que tienen que comer diferente por un motivo de salud, ¿no? Por un problema de salud. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Por una parte para normalizar la situación y también para evitar ingestas accidentales, ¿no? Entonces, si tuviera que resumir este apartado de recursos para familias, yo lo resumiría muy brevemente destacando la importancia de informar. Informar tanto al niño o la niña que tiene la enfermedad, pues tiene que saber qué alimentos no puede comer, qué hacer en el caso de una ingesta accidental, incluso la medicación de rescate que necesita. Desde muy pequeñitos tendrían que tener toda esa información, informar al colegio, el colegio, por supuesto, tiene que tener el historial médico, tiene que tener toda la información, informar a los compañeros, compañeras de clase también, pues para normalizar la situación, para evitar estas ingestas accidentales, ¿no? Porque a veces comparten los desayunos o comparten las meriendas, informar incluso también a las familias de los compañeros para evitar problemas en fiestas de cumpleaños. Es decir, que yo creo que es muy importante hablar sobre este tema, explicar que hay niños que no pueden comer determinados alimentos a pesar de que esos propios niños no tengan ninguna restricción alimentaria. Y ahora la pregunta, que nos va a ganar unos cuantos haters, seguro. A ver. Que es de estas preguntas que antes de ser padre, uno dice, bueno, pues muy fácil de responder. Pero cuando eres padre ya verás que no es tan sencillo, ¿no? ¿Qué hago si me pide llevar todos los días galletas al colegio? Sale también en el libro, por cierto, en el libro de cuentos. Tina disfruta comiendo. Lo recuerdo para quien acabe de llegar. Es un libro de cuentos escrito por Conchi García, nuestra invitada, con ilustraciones de Natalia Juan Abello, ¿vale? Cinco historias para que la hora de la comida sea un momento feliz. De repente tienes un hijo de los tuyos o de los míos, que nos dice, yo quiero llevar galletas todos los días. ¿Qué hacemos? Pues es un temazo. Claro, claro. Es una pregunta complicada. Bueno, aquí hay, pues bueno, muchísimos recursos que podemos llevar a la práctica, ¿no? En el libro, pues tengo, doy muchas opciones, dependiendo de la edad y, bueno, de muchos factores, pues podemos poner, bueno, podemos aplicar diferentes recursos. Yo creo que es normal que los niños pidan este tipo de alimentos, ¿no? Ya sea, pues porque ven a sus amigos con galletas o porque, pues bueno, al final el marketing alimentario es muy agresivo e inductivo, ¿no? Y les hace, pues, consumir ese tipo de alimentos. O porque nos ven a los adultos, ¿no? Si nosotros comemos galletas o las tenemos en casa, evidentemente nos van a pedir galletas, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal o la primera recomendación, si es que yo soy alguien para recomendar algo, que no lo creo, lo que yo diría sería que no deberíamos prohibir este tipo de alimentos. Ojo, porque esto no quiere decir que yo esté recomendando que los niños coman galletas ni que tengan vía libre para alimentarse únicamente de chucherías ni nada así, ¿vale? Quiero decir que al final las prohibiciones, la palabra prohibir, es algo que debemos evitar, ¿no? Sobre todo en esta etapa tan sensible del desarrollo de su patrón alimentario, ¿no? El prohibir alimentos o decir que son malos para su salud o atribuirles propiedades negativas, pues puede tener consecuencias malas para ellos, ¿no? Así que creo que no deberíamos prohibir los alimentos. Entonces, dos consejos que podría dar, por ejemplo, ¿no? En el libro, pues bueno, doy muchos más, pero voy a sintetizar y voy a explicar simplemente dos consejos. Uno de ellos podría ser, pues, anticiparnos a esa situación, ¿no? Si ya vemos, pues, que entra dentro de sus planes pedirnos este tipo de alimentos, ¿no? Pues anticiparnos y ofrecerle alimentos que son saludables, ¿no? Es decir, darle alternativas saludables. En lugar de decirle qué quieres para desayunar, pues le podemos decir que posiblemente, pues entre en sus planes pedirnos galletas, pues decirle, hoy quieres para desayunar plátano, frutos secos o pera, ¿no? Al final es algo muy sencillo, ¿no? Pero ya le estamos como dirigiendo hacia determinados alimentos y entre esos alimentos nos dan las galletas, ¿no? Y otro consejo que yo daría, en el caso de que nos pida directamente galletas, sería recomendar hacer las galletas en casa. Pero me gustaría explicar el por qué. Evidentemente no es porque una galleta hecha en casa sea más saludable ni sea mejor. Al final una galleta es una galleta, da igual que sea hecha en casa o que sea comprada. Y al final, si es para un consumo puntual, que es lo que debería ser, pues que sea hecha en casa o que sea industrial no va a tener mucho impacto en la salud, ¿no? Pero sí que creo que el contexto es muy diferente, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro hijo por la tarde, a la salida del colegio, nos dice, quiero merendar galletas y vamos al supermercado, cuando le compramos unas galletas y se las come, esas galletas se convierten en un alimento, en un producto, ¿no? Que puede formar parte, pues, de su patrón alimentario y puede ser una opción ya para merendar. Sí, sí. En cambio, si le proponemos, pues mira, hoy tienes para merendar esto, ¿no? Que es lo que siempre meriendas, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir, compramos los ingredientes, vamos a preparar juntos en casa unas galletas. Claro, hoy ya la cosa cambia, ya se convierten en una actividad, ya se convierten en una actividad que vamos a hacer juntos, va a crear con su madre, con su padre, esas galletas, le va a dar la forma que quiera, va a comprar los ingredientes, va a cocinar. Claro, el contexto es muy diferente, ¿no? Dejan de ser un alimento que puede ser la merienda de cada tarde y pasa a ser una actividad. Entonces yo creo que es mucho más interesante. Muy de acuerdo. Y brevemente, hay una frase que suelo citar. De hecho, Olga y yo teníamos este cartel puesto en nuestro comedor hace unos años. Prohibir es despertar el deseo. Toda la razón. Si yo le digo a Olga, que es maravillosa, que confía plenamente en mí, pero si yo le digo a Olga, Olga, hoy sobre todo no me mires el WhatsApp. Ya está. Ya está, ya lo hemos entendido, ¿verdad que sí? Mar Alegre, una amiga, también experta en lactancia materna, me explicó con respecto a esto de las recetas en casa, ya también tiene tres hijos, ¿no? Dice, ya sé que no son más sanas, pero sí son más nuestras. Y fíjate estas dos palabras cómo diferencian una galleta a comprar en supermercado, que además te vienen 300 galletas. Eso es. Y a ver cómo las tiras a la basura luego. Bueno, pues eso. Prohibir es despertar el deseo. Mejor que no lo prohíbas. ¿Qué hacemos? Lo negociamos. Olga y yo, por ejemplo, llegó un momento que negociamos con Mariana y Oliver, que los viernes nos tomamos todos, incluyéndonos, Olga y a mí, una guarrada. Una guarrada, sea casera o industrial. No una caja con 100 galletas, ¿no? En fin, hablar, ¿no? Prohibir no funciona. Bueno, pues busquemos otras alternativas, como las que cita ella en el libro, ha citado dos, pero hay muchas más. Bueno, hay mucho más en este libro. Por ejemplo, consejos para preparar un menú para toda la familia. No tenemos mucho tiempo más, pero ¿qué nos puedes decir de las ilustraciones de Natalia, Juana, Belló? Bueno, las ilustraciones. ¿Qué se le parece? ¿Qué se le parece el pelo? ¿El pelo se le parece un poco? Claro, es que por eso decía yo, se parece físicamente. Es ella en pequeño. Escogí una foto suya. Bueno, incluso los ojos, ¿eh? Sí, sí. Porque Conchi sonríe mucho y cuando sonríe, se quedan los ojos así. Sí, los ojos así, achinaditos. Bueno, ya las habéis visto. Son unas ilustraciones preciosas. Creo que ha sabido transmitir toda la esencia de Tina en sus ilustraciones. Son muy entretenidas también para los niños y las niñas. Y algo que tiene muy bueno es que únicamente viendo las ilustraciones se pueden entender las historias. Entonces creo que eso hace que sea adecuado para todas las edades, ¿no? Incluso para niños que son muy pequeñitos, ¿no? Simplemente viendo las ilustraciones pues pueden entender las historias. Así que, bueno, bien, enhorabuena otra vez a Natalia porque es fantástica. Enhorabuena a las dos, ¿eh? La tienen en Instagram y en Twitter. Arroba Nat-Juan. Mira, me acuerdo y todo. Y el de Conchi García, mamá, guión bajo, y guión bajo, nutricionista. Sí, que lo hemos citado antes. Por eso no lo he dicho otra vez. Ya lo sé. Ah, vale, vale. Pero yo lo recuerdo. Por claro, me estás echando en cara. ¿Qué te crees? ¿Que no lo recuerdo? Se lo quiero recordar de nuevo. No me escucho. Mamá, guión bajo, sí, y guión bajo, nutricionista. Venga. Recuerdo las líneas telefónicas 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137, pero ahora, Pregunta Sana. Bueno, a ver, Julio Basulto, la semana pasada preguntábamos cuál es la cantidad máxima de sal que deberíamos tomar los adultos al día según la Organización Mundial de la Salud y por qué, Julio. 5 gramos al día máximo de sal y no hay, creo, con una báscula. Sencillamente hay que saber. Claro. Voy a pensar los 5 gramos de hoy. No, esto no va así. Por cierto, hay gente ahora diciendo, he leído hace poco en La Vanguardia, que hay que tomar mucha sal, sobre todo en el desayuno. ¿Vale? No, esto no es cierto. O sea, hay un consenso internacional bien claro de que a más sal, más mortalidad cardiovascular. Como digo, máximo 5 gramos, tomamos 10 en España, es decir, tomamos el doble del máximo y la mayor parte de la sal que proviene no viene de salero. Viene del pan con sal, mejor comprar pan integral sin sal, viene de los embutidos y fiambres, incluyendo jamón serrano, viene del queso y viene de los procesados, de los precocinados, de los ultraprocesados. José Antonio García Río Pedre, de Barcelona, es el ganador del libro Comer y correr, desmontando los mitos de la alimentación de los runners, escrito por Juanjo Cáceres y Julio Basulto lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntamos hoy? Pues algo que tiene que ver con la experta que tenemos delante en lactancia. ¿Hasta qué edad aconseja la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna? No lo digas, Conchi, no lo digas. ¿Hasta qué edad aconseja la Organización Mundial de la Salud la lactancia materna? Si saben la respuesta, las tardes arroba rtv.es, las tardes arroba rtv.es y en juego esta semana, Tina Disfruta Comiendo, escrito por nuestra invitada con ilustraciones de Natalia Juana Belló, publicado por la editorial Timun Más Infantil. No te muevas, Conchi, ¿no? Y porfa, que hagan preguntas de... Digo, te puedes quedar, ¿verdad? Se va a quedar. Claro, claro, claro. Y háganos preguntas... A ver si se quiere ir. Yo le estoy diciendo que se quede. ¿Estás echando ya? No. Que nos hagan preguntas de pediatría, que tiene una experta en pediatría, en nutrición pediátrica adelante. Bueno, charlamos con ustedes. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137. Las 6 y 48 minutos, 5 y 48 en Canarias. Empezamos en Mérida. Encarna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Encarna? Bien, muy bien. Estupendo. Voy en breve para allá, por cierto, Encarna. Sí, sí, por eso he dicho yo, en Mérida. Pasado mañana estoy por acá. Buscaré un gimnasio de crossfit para poder hacer. ¿Cómo? Que buscaré un gimnasio de crossfit por Mérida para verlo porque estoy engancha. Que necesita hacer ejercicio. Pero, paréntesis, la semana pasada dije que llevaba 200 sesiones de crossfit y era mentira. Llevo 400. Disculpa, adelante, perdona, me enrollo. Muy bien. Pues, precisamente, a raíz de eso quería hacerle una pregunta. Venga. Los polvos estos que se toman de proteínas o deportistas y demás, ¿eso es bueno o es un bulo o qué? Buena pregunta. ¿Tú tienes opinión formada, Conchi? Pese a ser experta en nutrición pediátrica, más que es nutricionista, además de nutrición pediátrica. Prefiero que la respondas tú, Julio, sí. Mira, uno, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de la que depende la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio de Sanidad, prohíbe decir que la proteína aumenta la masa muscular o el rendimiento deportivo, más allá de lo que ya consumimos la población. Y eso se aplica incluso a deportistas que hacen ejercicios de fuerza, ¿vale? Entonces, ¿para qué me voy a tomar el bote de proteína? Si eres un atleta de élite que de esa ingesta depende que ganes o no ganes la competición, puede estar justificado con un seguimiento de un nutricionista o una nutricionista, siempre revisando que el bote no esté adulterado. Porque hay del 15, lo digo de memoria, del 15 al 50% de los complementos alimenticios dirigidos a deportistas pueden estar adulterados con sustancias como la nandrolona. Así que, en general, yo no me lo tomaría. Esa es la respuesta, Encarna. Vale, perfecto. ¿Y la creatina es algo también por ahí encaminado? La creatina es más complicado. La creatina sí que ha demostrado mejorar el rendimiento deportivo, sí lo ha demostrado. Es legal decirlo. Lo que pasa es que solo está justificada, de nuevo, en deportistas de élite, ¿vale? Y de nuevo con un control para asegurarnos de que no tiene problemas renales, esa persona que lo está tomando. Pero yo prefiero que entrene más, que duerma más, que coma mejor, que no se automedique. Es mucho más útil que la creatina. Pero bueno, en el caso de la creatina es un caso que hay que mirar más de cerca. Pues hasta ahí. De acuerdo. Entonces, Encarna, muchas gracias. Encarna muscular, ejercicio. Y ya está, ¿no? Ejercicio bien hecho, claro. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Encarna. Buenas tardes. Un beso. Y hasta otra. De Mérida a Madrid. Marisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Lo mío también va de deporte, pero es otra pregunta. Quería saber estas pastillas que venden, que son para proteger la piel para el sol, porque yo soy nadadora, y aunque me he hecho crema protectora de sol, pues quería saber si estas pastillas que se supone que protegen y que preparan la piel, si son buenas o no. Bueno, aparte de caras, quería saber si merece la pena tomarlas o no. Claro. Gracias por la llamada, Marisa. Adelante. Y Encarna. La cara de conche es un poema. La cara de que me estás contando, ¿no? Esto nos pasa a los nutricionistas, ¿no? Que dices, cada día hay una sorpresa nueva en este ámbito de la nutrición, ¿no? Yo todo esto que nos ha contado no lo conocía. Yo sí, porque... Ah, sí. Sí, por aquello de que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿sabes? Ya. Pues como no paramos de recibir consultas, no te acuerdas, pero en una ocasión, hace siete años, lo preguntaron y me lo revisé. No, no hay pruebas. Es que además hay de muchas marcas. Ya lo sé, ya. Te los venden en la farmacia y hay de muchas de marcas famosas, vamos. Y se supone que preparan la piel para que no te quemes tanto y que además te da un moreno muy bonito y no sé qué. Tirar el dinero. Eso sería el resumen en tres palabras. Precisamente las conocí, estas pastillas, a raíz de Mar Alegre, que la he citado antes por lo de que es más nuestra la receta, ¿no? Pues ella fue la primera persona que me descubrió, que ya me es preguntando esto. No hay pruebas de que sean útiles. No, no es legal decir en Europa, esto ayuda a proteger tu piel. No hay ninguna declaración permitida por la EFSA, por la European Food Safety Authority. Entonces, yo no perdería el tiempo y el dinero y las esperanzas tomándome algo que no ha demostrado ser útil. Para proteger la piel, ¿qué hay que hacer? Pues uno, no exponerse las horas centrales del sol, sobre todo en verano, ¿no? Y protegerse la piel con protectores solares. No, si yo me he hecho protector, pero como soy nadadora y la piscina es al aire libre, pues de todos modos, por mucho que me proteja, como que me parece que es poco, ¿no? Bueno, pues yo consultaría a un dermatólogo. Eso es lo que yo haría. Es decir, si realmente vas a estar muchas horas expuertas, lo sé porque, por ejemplo, dentro de las cremas solares hay diferentes tipos. Hay algunas que son mucho más espesas, que son mucho más difíciles de poner y que protegen más. Lo que no sé si son compatibles con la piscina o no, no es mi tema. De esto estuvimos hablando el otro día con José Manuel López Nicolás en el espacio de Obra Viza. ¿Y qué dijo? Muy interesante. Es muy largo. Pues ya lo escuchamos. Ya lo escucharemos. Está el podcast, ¿no? Sí, claro. En fin, Marisa, muchas gracias. Venga, a vosotras gracias. Gracias y buenas tardes. En Navarra, María Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? A ver, bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias. Vale, yo quería preguntar. Sí. A ver si estoy tomando, me recetó un médico, ácido hialurónico y colágeno. Y claro, estaba tomando porque no tenía ni cartílago ni menisco, pero ahora ya estoy operada. Lo que no sé es si debo de seguir tomando, si hacen algo, porque aquí oigo que como que no hacen nada. A ver cuál es la respuesta de Julio, por favor. Hola, María Pilar y gracias por llamar. No hay pruebas de que ni el ácido hialurónico ni el colágeno ingeridos, en forma de pastilla o en forma de cualquier otra preparación, sean útiles para las articulaciones, para prevenir, para tratar lesiones. Esa es mi respuesta. O sea que estoy gastando lo suelto. Yo creo que sí. De nuevo teclearía, le sugeriría teclear en Google EFSA, E-F-S-A, European Food Safety Authority, y teclea después colágeno o hialurónic acid y verá que no está permitido en Europa atribuirle declaración. María Pilar, muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Albacete, otra Pilar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Yo le quisiera hacer una pregunta. Yo compro un pan en grandes superficies, integral, y compro una barra o un panecillo, y claro, me dura un día o dos días. Y a los dos días se pone el pan blanco, le sale la harina por fuera. Yo no sé si será recomendable comerlo o no comerlo. No le veo problema, Pilar, de verdad. Sin problema. Adelante con él. Si le es igual que este chicletoso, lo puede tostar. No lo tueste que se quede negro. Si lo tuesto, sale blanco, blanco y sale la harina, como la harina blanca por fuera. Nada, nada, sin problema. A ver si no... No, no. No son los... ¿Cómo se llama? Los muñecos estos que les tirabas agua. Los gremlins. Los gremlins del pan. No, no hay problema. Sí. De verdad. Entonces, se puede seguir comiendo. Le pongo a aconsejar un libro, un libro muy bueno que se llama Come Seguro, de Beatriz Robles. Come Seguro, es fácil de recordar. Sí, sí. Sí, Come Seguro, Beatriz Robles. Muy buen libro y habla mucho de seguridad alimentaria. Cuando se nos queman, ¿eh? Bueno, cuando se quema, pero cuando se quema mucho, ¿eh, Carlos? Cuando se quema mucho, mucho, negro. Negro, dice el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, dice que la acrilamida formada cuando tostamos el pan es peligroso. Uno, si te lo comes negro. Son cantidades industriales. Pero negro, ala de cuervo, ¿sabes? O sea, negro. Y te lo comas todos los días. Es que eso no lo hace nadie. Es que está horrible. ¿Qué se va a comer eso? Entonces, bueno, sí, es verdad que esa acrilamida es peligrosa, pero hombre, no sé. Eso es como la gente que te dice, el niño pequeño, tú lo sabes, Conchi, ¿no? Por ejemplo, de los niños y las espinacas y las... ¿no? ¿Cómo se llaman estas sustancias que los niños pequeños no pueden tomar? Los nitratos de las espinacas. Los nitratos de las espinacas. ¿Verdad que sí? Es cierto, pero claro, tú, Conchi, que tienes tres hijos, dime cuál de tus hijos se ha tomado. A los dos años, tres platos de espinacas a palo seco. Ninguno. Ninguno, tío. Ninguno. Dale un fosquito, a ver si se lo come. Pilar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y feliz. Adiós, adiós. Gracias, buenas tardes. Madrid, Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Hola, buenas tardes. Sí, sí, le escuchamos. Le estaba preguntando cómo estaba. Ah, bien, bien, gracias. Estupendo. Me da una por el programa y enhorabuena por los consejos y el aprendizaje que tomamos de Julio Basur. Muchas gracias. Y no se mueva de dónde está, porque si no le perdemos la comunicación. Ah, bien, yo, mi pregunta, escueta, es la siguiente. Hasta ahora, enfermo de diabetes, tomaba leche semidesnatada. A partir de escuchar su teléfono, perdón, su programa, pues ya veo las etiquetas. Y he encontrado, he mirado en todas las leches, no voy a decir marcas, y he encontrado una bebida de soja enriquecida en calcio y vitaminas, sin azúcares añadidos, que tiene menos azúcar y menos sal. Incluso me la he tomado un vaso de leche normal, sin decir marcas, por la noche, y me he tomado la bebida de soja y como que me sienta mejor. Entonces, será, ¿a qué se debe esto? Si esto, si tiene algún fundamento o me estoy equivocando. Venga, ¿a qué le respondemos? ¿Qué le siente mejor? Pues puede ser, no es imposible, puede ser, pero bueno, yo se lo preguntaría, esto no lo puedo decir en la radio, o sea, no puedo diagnosticar aquí, yo que sé, una intolerancia a la lactosa, que podría ser, no es imposible, pero incluso así, por ejemplo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria dice que la mayor parte de gente que tiene bien diagnosticada una intolerancia a la lactosa puede tomar lactosa. Es una intolerancia, no es una alergia, es decir, tú puedes seguir tomando en pequeñas cantidades. Es cierto que si miras la etiqueta, la bebida de soja puede tener menos azúcar que la de la leche, pero es que el azúcar de la leche son azúcares intrínsecos que no son peligrosos, es decir, no se clasifican como azúcares a evitar. Entonces, que le gusta la de soja, adelante con ella, pero nada. Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima, buenas tardes. Muchas gracias por la información, adiós, adiós. Gracias. En Santander, María Ángeles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, María Ángeles. Mira, es que no sé cómo preguntar, porque es que es tan complicado. A ver. Tengo un nieto de cinco años, y es que es muy selectivo a la hora de comer, es que es muy pocas cosas lo que le gusta. Venga, Conchi, dale. Mira, yo no sé si es que este niño estuvo mucho, mi hija le dio mucho el pecho, que es muy bueno, la lactancia, y igual con el coronavirus, que no se salía tanto, igual, pues tanto de estar en casa, el pecho, el pecho, bueno, pues no probó igual mucha alimentación variada. Y es que ahora mismo, mira, es que le cuesta muchísimo probar cosas, o sea, todo es lácteos, arroz, macarrones... A ver, tenemos minuto y poco, ¿qué podemos hacer, Conchi? A ver, para empezar, la lactancia no es el problema, no es culpa de la lactancia. Es cierto que hay una edad a la que los niños son muy selectivos con la alimentación, eso es así. Lo importante es seguir ofreciendo los alimentos, tener alimentos saludables en casa, no forzarle a comer, y bueno, sobre todo tener en cuenta que la culpa no es de que haya tomado el pecho hasta una edad determinada, al contrario, eso es muy beneficioso para él. María Ángeles. Sí, bueno, pues yo no le echo la culpa al pecho, digo yo que igual... Ya, 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 ya. Que le cuesta mucho. Paciencia de años, paciencia de decenios. Sí, mucha paciencia. María Ángeles, muchas gracias, gracias por la confianza. Muchas gracias a vosotros. Gracias y buenas tardes. Adiós. Bueno, Julio Basulto, hasta la semana que viene. Conchi García, muchas gracias por estar con nosotros. Tina, disfruta comiendo. Y gracias también a las oyentes Isabel Pérez, Nuria Bug, que han venido a vernos esta tarde. Muchas gracias.